Al encontrarse a orillas del río Magdalena y ser arrastrado por la corriente, un menor de 14 años, identificado como Luis Miguel López Cortés, murió ahogado la tarde de este lunes 3 de mayo en el municipio de la Gloria Sur del Cesar. Cuando se encontraba departiendo con algunas amistades, un menor de tan solo 14 años de edad, identificado como Luis Miguel López Cortés, murió ahogado la tarde de este lunes 3 de junio en aguas del río Magdalena, en el municipio de la Gloria Sur del Cesar. Según testigos, López Cortés se encontraba a orillas de dicho río cuando en un descuido cayó o fue arrastrado por la corriente, perdiéndose entre las aguas turbias. Hasta el momento no ha sido encontrado el cuerpo de la víctima y organismos de socorro adelantan la búsqueda para dar con su paradero. Homologa tu título SENA en Ariandina, Valledupar y sé profesional en la U, acreditada más grande del Cesar. Disfruta de hasta 20% de descuento en tu matrícula, horarios flexibles y financiación a tu medida. Porque se nace emprendedor y en Ariandina lideras en tu profesión. Matrículate al 316-822-5403. Aplican términos y condiciones. Vigilada Mineducación.